Hoy jueves 23 de julio, clase de media técnica, asistentes Valeria Hernández, Julián Felipe Vélez, Esteban Tavares, Nicolás Ruiz y José Manuel Cano, excusados Osmari y Jacobo Álvarez. Muy bien, por aquí tengo algo en el chat. Ah, llegó Jacobo. Ah, no, ya está hace rato. Listo muchachos, entonces vamos a revisar cuál es el planteamiento de hoy, sesión 20, y vamos a trabajar con vectores y el azar. Pero antes, recordar la última sesión, sesión 19, donde hicimos un trabajo de manipulación de nueve vectores. Y rápidamente vamos a recordar qué fue lo que hicimos en esa sesión. En esa sesión se hizo el planteamiento de un problema en el que usted tuviera el reto de, dado un verbo y dado un tiempo de conjugación, el sistema le saque cuál es el, digamos, la conjugación de ese verbo dependiendo de lo que elija el usuario. Entonces, en esa oportunidad pudimos ver que hicimos un planteamiento de manejar nueve vectores, uno, dos, tres, aunque habían otras opciones para resolver el problema, hicimos nueve vectores que correspondían a tres verbos con tres tiempos de conjugación. Y con cada vector se almacenaba, teníamos el almacenamiento de, aquí por ejemplo, para el verbo saltar, se almacenaba entonces las seis conjugaciones de cada verbo, se hacía también un manejo de un vector llamado pronombres, y se empezaba entonces a hacer la lectura del menú de conjugaciones, presente, pretérito y futuro, y se, digamos, se almacenaban los datos de los vectores como tal, aquí estaban los almacenamientos, y hacíamos la combinación de verbo y tiempo escogido por el usuario. Y finalmente, aquí estaba, escribíamos entonces la conjugación. En esa oportunidad, además de explicar todo el algoritmo, pues quedó pendiente que, aquí tienen la clase, quedó pendiente el algoritmo para descargarlo, aquí está para descargarlo, y su, digamos, su trabajo adicional era completar, hacer el trabajo ese de terminar de almacenar los verbos con sus conjugaciones. Aquí también está la página donde usted encontraba el problema y podía de ahí hacer un copy-paste de cada uno de los verbos y conseguir entonces que el archivo funcionara. Y finalmente, entregarlo a MPCI. Es esta para hoy. ¿Cómo vamos con eso? Ya lo entregamos. ¿Qué dudas tuvieron? Por ahí Valeria me escribió con alguna inquietud, pero ya la solucionó. ¿Dudas o inquietudes con este ejercicio? Profe, bien. Valeria, entregado. ¿Julian? Profe, no, puede volver a repetir. O sea, lo final que era lo que teníamos que terminar. Acuérdense que era descargar el archivo, descargar el archivo en PCI y completar lo que funcionara, que tuviera funcional con todas las características de los verbos que estaban ahí planteados. Mati, yo lo digo en inglés. Ah, maravilloso. Listo. Esa es una cosa interesante. Ahí uno empieza a dimensionar lo que significa un traductor o lo que significa otro tipo de software de manejo textual. Julián, ¿está pendiente? ¿No lo has entregado? Yo lo entrego hoy, profe. Listo, para hoy. Esteban. Sí, profe. Hoy, pues, yo lo estoy terminando. Ok, Nicolás. Nosotros ya. Sí, profe. Hoy. Hoy. ¿Y José? Sí, macho. Hoy también lo entrego. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar el trabajo. Vamos a terminar la clase y ustedes pónganse de una vez y termine ese trabajo. Siempre les propongo, estamos trabajando una hora precisamente para que ustedes, en la medida de las posibilidades de su tiempo, continúe haciendo el trabajo. Entonces, desen cuenta que seguimos profundizando en vectores. Y la idea, entonces, es que, aquí está el mensaje de Valery que no me dejaba descargar. Y tenemos hoy la sesión 2020. Entonces, vamos a mirar cuál va a ser el planteamiento para hoy en la sesión. Entonces, me voy aquí a la primera diapositiva. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger un compañero de trabajo. Bueno, somos cinco. Alguno va a quedar individual. Va a escoger un compañero o hacemos un grupo de tres. Ahorita miramos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ojo pues. Entonces, la idea es que vamos a escoger un compañero, primer paso. Segundo, vamos a entender el planteamiento del problema que les voy a mostrar enseguida. Tercero, vamos a asignar el ejercicio. En la parte de asignación, ahorita les voy a comentar a qué se refiere la asignación. ¿Cuál es la función de cada uno? Vamos a entender el código, el código que aparece ahí. Vamos a poner a funcionar el código. Vamos a proponer dos mejoras funcionales. Séptimo paso. Vamos a desarrollar el código de esas dos mejoras y vamos a entregar en el modo. Mire que se les va a acumular, porque este ejercicio lo teníamos hace mucho rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión 2020? Ya lo he sabido. Vamos a revisar. Vamos a escoger un compañero. Esto es lo que nos cogen. Vamos a entender el planteamiento del problema. Entonces, les voy a decir. Tenemos dos problemas. Problema planteado. Entonces, el primer problema, tenemos dos. Este es el primero. Y aquí está el segundo. Este problema tiene las siguientes características. Entonces, ya este problema lo trabajamos en alguna oportunidad, pero aquí le vamos a aplicar vectores. Y va a ser un poco diferente el trabajo que vamos a hacer. Aquí la idea es que hay un problema planteado, ojo, hay una lógica de una persona que lo hizo, ¿cierto? Y esa persona que lo hizo, lo hizo en PCIN y nos da la posibilidad de revisar su código. Entonces, esa persona tiene el código. Vamos a entenderlo y vamos a poner a funcionar ese código. Luego de que funcione, usted va a proponer, proponer, un momentico, por favor. Usted va a proponer, va a proponer una mejora a ese código. Va a proponer una mejora a ese código. Entonces, usted lo va a mirar y me va a decir, bueno, yo propongo esto. Por eso le estamos hablando de hacerlo en parejas. Y una vez usted proponga una mejora, usted la va a desarrollar. Cada uno de los participantes, en este caso, como estamos hablando de parejas, va a proponer una mejora en su código y la va a desarrollar. ¿Qué mejoras? Pues usted se imaginará cuáles mejoras. Vamos entonces a hacer la primera parte. Pero antes, levánteme la mano si fue claro en el primer planteamiento de lo que vamos a hacer. Valery, listo. Tito José. Julián, ¿se está escuchando? Sí, profesor. Lo que no sé cómo levantar la mano, pues no me aparece el chat para habilitar. No le aparece ahí, bueno, listo. ¿Y Nicolás? Nicolás no me ha respondido. ¿Nicolás? Creo que. Listo. De una vez, armemos equipos. De dos, yo no sé si alguien se quiere hacer solo. También es válido porque va a ser un poco complicado manejarlo de tres. Entonces, ¿quién se quiere hacer solo? O sea, hace uno de tres, como quieran. Primera pareja. Julián y yo. Julián y José. Listo. Esteban, Nicolás y Valery. Ustedes tres juegan en el otro tipo. ¿Cuál es la idea? ¿Estamos de acuerdo, Valery, Esteban y Nicolás? Sí. Ok. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la idea? Entonces, usted llega y primero, entre los tres o entre los dos, vamos a entender el planteamiento del problema. Entonces, vamos a ese paso inicial. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya nos vamos. Planteamiento del problema. Un problema muy sencillo. Inclusive, creo que en alguna oportunidad lo desarrollamos con la parte de condicionales. Solamente que este problema lo vamos a desarrollar con vectores. Ambos equipos juegan de la siguiente manera. El problema que está planteado consiste en permitir a un usuario jugar a piedra, papel o tijera contra la máquina. Quiere decir que la máquina que está jugando también genera una posibilidad de juego, la respuesta al jugador. Este juego consiste en sacar una jugada, piedra, papel o tijera, y compararla con la jugada del contrincante. Gana piedra, le gana la tijera, tijera le gana el papel, papel le gana la piedra. ¿Listo? Ese es el planteamiento del problema. Clave en el planteamiento del problema entender que estamos jugando contra la máquina. Quiere decir que la máquina obviamente genera también una jugada. Uno como usuario hace una jugada, la máquina hace otro y viene una comparación. Esta persona que hizo este código nos da una pista de cómo está hecho el código. Y la pista es la siguiente. Dice él, la lógica que utiliza este programa en PCIN es simple. El usuario ingresa la jugada a uno, tres, o sea que tiene tres posibilidades de la jugada, y la máquina genera su jugada usando la función al azar. El diagrama de flujo representado, bueno, está presentado en desarrollo, el presentado se desarrolló en PCIN. Miremos el código, y aquí está el código hecho. ¿Cuántas líneas tiene, Nicolás? Profe, espere, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve líneas. Aquí es donde empezaba yo pensando, ahí fue donde yo pensé, pues más o menos son cuarenta y nueve, son cincuenta líneas. Entonces, si son de dos, cada uno puede escribir veinticinco líneas exactamente como están. Luego se pasa en el código y podemos ir mirando. Pero antes de hacer eso, vamos a entender el código. Este paso es entenderlo. Y luego que lo entendamos, vamos a poner en funcionamiento ese código. Así estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ese código, vamos a ponerlo a funcionar. Quiere decir que usted lo tiene que pasar a PCIN. De ahí donde le estoy diciendo. Si son dos, pues yo supondría, vea, José, usted hace hasta el veinticinco. Julián del veinticinco al cuarenta y nueve. Y copian exactamente el código en la línea que corresponde en PCIN. Luego se lo pasan y tenemos un código completo. ¿Sí me he hecho entender? Sí. Y es, profesor, ese código está funcionando correctamente, ¿cierto? No hay que corregir nada así como en el anterior. Eso no sabemos, hermano. No sabemos. No, profesor, ¿cómo así? Esos son los problemas que ustedes van a encontrar normalmente. Alguien llega y le dice, vea, ahí está el código del juego. Y le va a decir, vea, lo que hice yo fue que el usuario le ingresa la jugada y la máquina genera su jugada. Esa es la única pista que hay. ¿Y cómo será ese código que no tiene comentarios? Vean. Usted no sabe exactamente qué es lo que hace ahí. Entonces, la actividad de hoy es, como usted ya se está volviendo un experto en vectores y se está volviendo un experto en código y se está volviendo un experto en lógica, vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro y vamos a tratar de mirar qué fue lo que planteó la persona que estaba haciendo ese código. Y una vez lo haya terminado, usted debe entender, lo van a pasar a PCI, lo van a poner a funcionar y luego van a proponer dos mejoras funcionales y las van a meter dentro del código. Aquí vamos a ver cómo es que funcionan las empresas reales. Ustedes en algunas oportunidades en las empresas reales, pues le asignan un pedazo de código y usted lo hace. Aquí como son dos o tres, cada uno va a hacer una mejora funcional. ¿Qué tipo de mejoras? Ahorita hablaremos de las mejoras posibles y que usted ya sabe hacer. ¿Por qué sabe hacerlo? Por los ejercicios que hicimos en las clases anteriores. Ahí hay una cantidad de cosas que trabajamos mucho. ¿Quién era el que ganaba? ¿Quién era el que pasaba al siguiente nivel? ¿El promedio? ¿Cuántos puntos? Yo no sé qué mejora usted planteará con respecto al ejercicio. Muy bien. Entonces nos vamos a entender muy bien el código. Una cosa, volvemos a insistir, una cosa que tienen que tener en cuenta aquí es que hay que permitirle al usuario jugar. Luego la máquina juega y se compara la jugada. Aparentemente, pues es una cosa relativamente, digamos, fácil para ustedes. El asunto es que ya todos estos problemas tienen vectores. Entonces, antes podíamos resolverlo fácilmente con el manejo de variables. Entonces, señor. ¿Qué significa res? Exactamente. Esa es la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué significa res? Primera pregunta que voy a hacerles. ¿Qué significa la variable res? Entonces, tienen tres minutos para echarle un ojo rápido al código. Son las 2 y 29, 2 y media, 32. A las y 32 va la pregunta, ¿qué significa res? ¿Qué hace esa variable res en ese código? Revisen ese código. A ver. Revisemos código. Mientras eso, me voy a traer un vasito con agua porque ya me está sacando la ganta. Al menos un segundo. El paint house. Yo creo que es un... Yo creo que es un... Yo creo que es un... Yo no lo veo, estoy muy fiel. El loquito. ¿Cómo era que llamabas, Juan Andrés? ¿Quién, quién? ¿Juan Andrés quién? Valeria. Ay, verdad, verdad. La clave que tocaba no les he hecho cantar, les apuesto el bullying que hicieron. Aquí, bueno, fíjate. No, es que una vez hubo un problema y con el celular desaparecía el correo demitido y me empezaron a decir, ¿Juan? Ah, de marido. Entonces, por todo lo que yo decía, me decían, ¿Juan o John? Eso tiene pinta de que es una broma de Julián. Eso es eso. No sé, no sé por qué. Bueno, listo, dos y treinta y un. No, de marido Julián, no. Esa es la opción de armar. Sí. Eso es ganas de llamar la atención, ya he notado eso. No importa, Julián. Sin comentarios. Listo, muchachos, nos vamos para ese código. ¿Se ve o no se ve ese código? Me parece como. Sí, se está viendo. Sí, se está viendo. Si usted no lo ve, muchachos, bueno, ábralo en el blog y lo miramos desde el blog también. Listo. Entonces, vamos a empezar. Línea 1 y línea 49, las más fáciles, que son el título del proceso y fin del proceso. Dese en cuenta, entonces, que aquí empieza dimensionando una cosa que se llama jugadas. Entonces, tenemos primer vector llamado jugadas. Y esa jugadas tiene tres, tres, tres posibilidades. Piedra, papel, tijera. Ojo que dice jugadas, con S. Mirenlo acá. Este es un ejercicio que estamos haciendo de revisión de código de una persona que publicó una respuesta en internet. Muchas veces la gente publica cosas y nosotros podemos aprovecharlas y modificarlas o mejorarlas. Obviamente, dando el crédito. Ahí estaba el crédito de esa persona que lo hizo. Entonces, tenemos un vector de tres jugadas con tres almacenamientos. Esos almacenamientos son de texto. Piedra, papel, tijeras. Luego de hacer en la línea 3, 4, 5 y 6 un dimensionamiento y un almacenamiento, solamente tenemos un vector. Empieza entonces en la línea número 8 a trabajar la variable res, que comienza en 1. Pregunta Julián. ¿Qué hace la variable res? Pues, responde. Responde, Esteban. Profe, pues según lo que yo entiendo es al final, cuando se hace el primer proceso, le preguntan si quiere continuar o no. Entonces, si quiere continuar, pone 1. Entonces, si res es 1, entonces sigue jugando. Y si no, ya lo saco. En el término que hemos estado manejando, ¿qué significa eso? Es una bandera. Entonces, usted pone una banderita en 1. Mientras esté la bandera en 1, mientras esté la bandera arriba, usted hace esto. Pero, ¿cuándo puede cambiar la bandera? Cuando usted le diga al usuario, desea continuar, sí o no. Si él le coloca 0 aquí, el fin mientras se viene para acá y dice, ah, ya no puedo continuar porque la variable está en 0, o porque el usuario me dijo que ya saliera y pin se salió. Quiere decir que este juego está controlado por el usuario, ¿cuántas veces se repite? Pues, todas las veces que el usuario quiera jugar. Hasta que él ya se canse y diga, ya, ya no quiero más. Y ese está manipulado por el mientras. Quiere decir que en la línea 10 tenemos un mientras y en la línea 47 tenemos el fin mientras. Muy bien. Quiere decir que todo lo que está aquí se va a repetir mientras la bendita variable bandera res sea igual a 1. Si no, no entra ahí, no pasa. Él tiene una característica y se los he repetido algunas veces, y es que él mientras, por lo menos, se ejecuta una vez. Quiere decir que él obliga a que el programa ejecute por lo menos una vez lo que está usted planteando. Porque aquí el res, al ser igual a 1, prum, de una vez entra. Si el usuario se sale después de la primera iteración, se salió y por lo menos lo hizo una vez. Entonces, eso es muy importante. Porque hay otras opciones, que es el repetir, que podría ser uno que no entre al repetir. Aquí siempre entrará. Eso es importante. Siempre va a entrar al mientras. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la línea, entre la línea, vamos a coger por orden. Entre la línea 12 y 14, no, sí, línea 12 y 14, ¿qué hace? Eh, Nicolás, Luis. ¿Qué hace la línea de 12? Profe. Me tocó fácil, Nico. Es para mirar qué escoge el jugador. Exacto. Ojo, pues, Nicolás acaba de decir qué escoge el jugador. ¿Dónde queda almacenada la variable? En la variable jugada. Ojo, que no se nos confunda aquí con jugadas. Viene jugada. Y él hace una asignación en la línea 14, jugada M. ¿Qué significará jugada M, Nicolás? ¿Qué línea, profe? La 14. ¿Por qué la persona le habrá colocado jugada M? Esa sería la jugada de la computadora, ¿no? O sea, máquina. Entonces, él coloca jugada M, que es la jugada de la máquina, al azar 3. Aquí viene la primera cosa que tendremos que analizar. Ojo con esto. Azar 3. Y es una pregunta que tenemos hace rato pendiente. ¿Cómo funciona el azar? Me voy a dejar un momentico acá. Usted sabe que en PCI, cuando usted está trabajando con PCI, en los algoritmos de papel y tijera, usted puede aquí ver las variables y aquí ver las operadores y funciones. Entonces, cuando usted esté trabajando, aquí hay una cosa. Ojo. Relacional, matemática. Tiene las funciones que puede utilizar normalmente en un programa. Tiene funciones algebraicas, funciones lógicas, funciones relacionales, ¿cierto? De comparación. Funciones matemáticas. Que viene el valor absoluto, truncar, el redondear, la raíz cuadrada, el seno, coseno, tangente, todos esos algoritmos. Y viene al final una cosa que se llama número aleatorio. ¿Qué dice la descripción del número aleatorio, Julián? Julián, que este es un tema que voy a manejar contigo, que lo tenemos ahí pendiente. ¿Qué dice ahí? El cosito que aparece ahí. Retoma un número aleatorio entre 0 y n-1. Correcto. Ahí les dejo esa inquietud. Como dijo Julián, ¿será que tiene errores o será que no tiene errores? Yo no sé. Entonces aquí está diciéndole, retorna, si yo digo azar n, retorna un número aleatorio entre 0, entre 0 y n-1. Quiere decir que para el algoritmo que estamos revisando, él está diciéndole azar 3. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de juego de la máquina, señor Nicolás? ¿Usted qué está con esa variable? ¿Cuáles serían los posibles valores al azar que la máquina obtendría o que la variable jugada m tendría? Uno, dos o tres. No, señor. Para poderse los asignar a piedra, papel o tijera. No, señor. ¿Alguien tiene alguna inquietud con eso? Julián. Sí. Sí, profe. ¿Por qué? Cuando nos deje ahí empezados, es entre 0 y n-1. ¿Cómo es que NASA no va a poder asignar? Entonces el número aleatorio sería entre 0 y 3-1. Ahí les dejo el primer elemento. Pues n significaría que n es para asignar número. No, señor. n es el número. Por eso, o sea, entonces ahí el número en otro sería 3, ¿no? 3. Si decimos asar n, si decimos asar 3, tiene que ser una expresión entera positiva. Si decimos asar 3, ¿cierto? ¿Entre qué y qué número iría el número aleatorio? Entre 0 y 3-1, ¿no? 3-1, ¿qué es? 2. 2. Quiere decir que ahí hay que revisar cómo está ese planteamiento de ese código, si funciona así como está planteando. La pregunta vuelve otra vez a ser clara, Nicolás. ¿Cuáles serían los posibles valores de la variable jugada m azar 3? 0, 1 y 2. Correcto. 0, 1 y 2. Miremos si eso afecta el código o no. ¿Listo? Y para hablar un poco de azar, Julián, estuve mirando aquí algunas cosas sobre lo que significa el azar. Porque resulta que ahorita con el auge de los videojuegos hay una cantidad de gente estudiando lo que significa el azar, ¿cierto? Porque, mire, la idea es que en esta página habla un poco de la generación de números al azar, que es una de las inquietudes que teníamos hace rato. Y digamos que muchos lenguajes de programación manejan, muchos lenguajes de programación manejan el azar. Entonces, aquellas personas que tienen tiempo desarrollando, programando, saben que realmente es una pseudo-aleatoria. ¿Qué significa pseudo-aleatoria? Que no es tan aleatoria como uno pensaría que es. ¿Por qué no es tan aleatoria? Por lo siguiente. Los algoritmos para generar un azar, y aquí estoy profundizando un poco, tienen que partir de un número semilla. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a un programita, yo puedo hacer un programa en PCI que yo mismo cree los números aleatorios. Pero para generar una secuencia de números que sea totalmente al azar, tengo que tener una semilla. Entonces, yo podría pensar en una hoja en Excel, ¿cierto? Vamos a mirar acá una hoja en Excel y generar unos números aleatorios que yo voy diciendo. Pero, ¿qué tan aleatorios serían? Pues ahí sí es como complejo. Pero la idea es que lo que hacen los algoritmos es generar números diferentes. Entonces, yo tengo aquí un número, a ver, cargue, cargue, un número semilla, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera mi semilla normalita, uno, dos, tres, cuatro, quiere decir que yo tengo una cantidad de números que es de donde yo voy a partir a hacer mi generación del número aleatorio, o un número de azar, o un número randómico, todos esos son sinónimos del número aleatorio. Obviamente que si yo tengo mi semilla así de sencilla, pues la gente va a saber que el número que sigue es el que yo, es basado en el anterior. Por ejemplo, si yo tengo una fórmula que tome el número anterior y le sume 5 y lo multiplique por 34, ¿cierto? Yo tengo el 171 y tengo mis números aleatorios de esa manera. Véanlos ahí, ¿cierto? Aleatoriamente, estamos pensando en que está generando siempre una función de alguna manera, digamos, impredecible. Pero si uno conoce la fórmula o la ecuación que hay detrás, ya no sería aleatorio. Correcto. Uno podría descubrir... Atención, aquí cambié un poco la fórmula. Exacto. Entonces, aquí cambié la fórmula del número aleatorio. Y mira, puede ser 6, 12, 18, 24. Obviamente está incrementándose de 6 en 6, ¿cierto? Pero si yo estoy, digamos, aleatoriamente diciendo, genéreme un número y escoge este, el 12, luego el 30, luego el 18, luego el 42, que están dentro de un vector generándose, pues yo puedo aparentar ser un número aleatorio. El asunto está en que, digamos, eso hace parte del cálculo numérico. Hay un elemento que es la semilla, que es clave. Esta semilla debe estar cambiando. Si nosotros ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, pues va a ser predecible el número aleatorio. ¿Qué semilla utilizan las personas que programan números aleatorios? Entonces, resulta que hay toda una teoría de la parte numérica en la que hablan esas primeras, digamos, aquí hay un foro donde habla cómo funciona el azar, ¿cierto? De la, digamos, la expresión en PCI y cada idioma, cada lenguaje de programación tiene la generación de un código pseudo-alatorio. Y miren, me pregunto qué sucede debajo para generar estos números. Y aquí hay una cantidad de respuestas que le dan como una orientación y es a que hay una cantidad de algoritmos, y aquí lo habla en este libro, Seminúmerical Algorithms, que es el arte de programar computadores, y ahí hablan de que se generan una serie de fórmulas, de funciones, con una semilla. ¿Y saben cuál semilla es? Que el computador da un número correspondiente al tiempo. Entonces, si yo en este momento tomo un segundo o tomo un milisegundo o un número determinado de la semilla en un determinado momento, ese número no es predecible. O sea, no se sabe qué número voy a tomar en determinado momento. Entonces, si la aguja del reloj está en este momento cambiando en un minuto de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y en ese momento aplico la función, él utiliza la semilla seis, o sea, en el momento que se activa, y sigue seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y termina, y ahí coge otro, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y cambia la semilla. Miren el número que está generando, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. En el momento en que él coge del tiempo la semilla, él activa la función, y ahí sí puede generarse también un elemento ya de tipo aleatorio. Y vamos en qué, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. Y ahí está, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, y miren los números que generó. Aparentemente no tuvieran como una relación, ¿cierto? Porque la semilla es un número que se toma del tiempo, y él lo que hace es una manipulación a través de una función, y cuando genera la función... Parece que estuviéramos multiplicándolos por seis. Parece, porque aquí tiene una multiplicación por cinco y por el mismo. Ahora, miremos si es real, multipliquemos por seis. A ver si da eso, si no, el ejercicio no está muy... No está muy, ¿qué? Muy bueno. Vamos a ver. Y es igual. El entero está multiplicando por seis. Pero digamos que lo que no se espera, Nicolás, es qué número es el que multiplica por seis. ¿Cierto? Aquí. No se sabe qué número es el que multiplica por seis. Ajá. O sea, este es el que está mandando, el que está mandando el punto aleatorio, es la semilla. ¿Me hago entender? Sí. Lo que manda el punto aleatorio es qué número voy a tomar yo como semilla para aplicar la función. Obviamente que yo coloqué una función aquí muy sencilla. En estas cosas que estuve mirando, ellos utilizan unas funciones todas tremendas sobre cómo hacerla... cómo hacerlo aleatorio. Por aquí ellos tienen unos algoritmos, vean. Tienen unos algoritmos especiales que permiten la generación de ese código. Y ellos grafican los puntos de los números que ellos utilizan para manejar esa parte. ¿Listo? O sea, que todo eso tiene una cantidad de estudio bien interesante porque, obviamente, hay unos juegos que se basan en el azar. Y no solamente los juegos, hay otros algoritmos que se basan precisamente en ese elemento del azar. Realmente lo que importa es la semilla y aquí es como una función que utiliza la semilla para generar, digamos, el número aleatorio como tal. Muy bien. Ya con esa explicación, volvemos otra vez al algoritmo. ¿Dónde estoy? Algoritmo, algoritmo. La presentación. Listo. Devolvemos la presentación. Y aquí en la presentación, entonces, miremos cómo veamos en el código. Quiere decir que aquí hay que tener cuidado a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Siguiente pregunta, José. En la línea 16, de la 16 a la 24, tenemos un condicional. ¿Qué hace ese condicional, José? Machu, por ejemplo, de la 16 a la 17, si la jugada del jugador 1 es piedra y la de la máquina es tijera, aparece que ganó el jugador. Ese código es como para especificar qué opción le gana tal opción y que sale cuando gana el jugador o la máquina. Ojo con una cosa interesante que está diciendo José. Primero, es la especificación de las reglas del ganador. ¿Por qué José se dio cuenta de que aquí siempre gana el jugador? Miren, gana el jugador en la línea 17, escribe que gana el jugador en la línea 19 y escribe que gana el jugador en la línea 21. Quiere decir que lo que está haciendo desde la 16 a la 24 es las reglas cuando gana el jugador. ¿Cuándo gana el jugador? Pues cuando el jugador saca piedra y la máquina saca tijera. Cuando el jugador saca papel y la máquina saca piedra. ¿Cuándo gana el jugador? Cuando saca tijera el jugador y la máquina saca papel. Esas son las reglas cuando gana el jugador. Y están dadas con los condicionales. Dese en cuenta que estamos manejando condicionales anidados. Quiere decir que si el jugador sacó piedra y la máquina sacó tijera, él saca el mensaje de que gana el jugador. Pero si no, ¿cuándo se da el paso a la línea 18? Solamente se da el paso cuando la condición de que el jugador sea diferente de piedra o el jugador sea diferente de tijera. Aquí quiero resaltar un poco lo que significan las leyes de la lógica. Usted tiene una condición mediada por un I. ¿Cuándo será verdadera esta condición para que se cumpla que el ganador fue el jugador? Cuando ambas sean verdaderas. Si alguna de estas es falsa, él falla. Esta condición falla. La condición en la línea 16. ¿Sí me estoy haciendo entender, Valery? Valery. Sí, señor. Ok. Entonces, miren. Aquí hay una cosa muy importante que es el manejo de las condicionales lógicos. El I. Tenemos dos condicionales que son fundamentales. El I y la O. Entonces, para el caso nuestro, en el condicional número, en la línea 16, tenemos que la condición, si ambos se cumplen, gana jugador. Si no, él pregunta, si alguno de estos falla, a él no le interesa, aquí no le interesa qué tiene el jugador ni qué tiene la máquina. Le interesa qué tiene el jugador y la máquina a la vez. Si tiene las dos condiciones, piedra y tijera, gana jugador. Si no, si por aquí hay otra, hay otra, si no aparece piedra y si no aparece tijera, él pregunta, bueno, no me interesa sino las duplas de las reglas. Si no me cumple esta regla, entonces pregunta por la otra. Entonces pregunta, ¿entonces será que el jugador tiene papel y la máquina tiene piedra? si sí, él gana. Si no, vuelve y pregunta, no me interesa otra opción sino saber si el jugador tiene tijera y la máquina tiene papel. Si tienen esas tres reglas de ganar, en algún momento que salga por ahí, él va a ganar. Ahí tienen las reglas de cuándo gana el jugador y obviamente son unos condicionales anidados. Hay que tener cuidado con esos condicionales. En la línea 16 abre el condicional sí y lo cierra en el 24. En el si no de ese primer condicional abre un nuevo condicional el sí y lo cierra en el 23. Y en el si no abre un nuevo condicional y lo cierra en el 22. quiere decir que tenemos tres sí anidados. ¿Claro como el agua turbia? Hábleme. Sí, macho, sí. Perfecto. Claro como el agua turbia. Claro como el agua turbia. Listo, nos vamos para la línea 26. ¿Quién quiere explicar la línea 26? Macho, sería lo mismo pero para la máquina. Exacto, lo mismo pero diferente. Aquí lo que interesa es cuándo gana la máquina. Muy bien, José, de qué estamos diciendo. ¿Cuáles son las reglas en las que gana la máquina? La máquina puede ganar solamente cuando ella tiene tijera y perdón, cuando ella tiene piedra que aquí está la jugada M, tiene piedra contra la jugada del jugador que es tijera. Entonces acá, si no me cumple esa regla para que gane la máquina no me importa sino preguntar por otra condición a ver si la máquina ganó. Entonces aquí la máquina tiene papel y el jugador tiene piedra entonces gana la máquina. Si no, vuelve otra vez, la máquina tiene tijera y el jugador tiene papel y ganó la máquina. Vuelve y explica que las reglas para ganar la máquina son estas. Entonces, viene un condicional en la línea 26 cerrado en la línea 34 si no, viene un condicional en la línea 28 con cerrada en la línea 33 y el si no con apertura de un condicional en la línea 30 con cierre en la 32. Muy interesante entonces, tenemos aquí un planteamiento de cuándo gana el jugador y cuándo gana la máquina. Esos son los condicionales. Nos queda faltando una regla. Entonces, ¿qué pasa? En este juego o gana el jugador o gana la máquina o puede ocurrir como está en la línea 36 que haya que haya ¿qué? Las reglas de empate. Empate. Entonces, si no gana empata. Aquí. Uno en este caso si no gana empata o pierde. Pero aquí la pérdida no aparece. ¿Cierto? ¿Por qué no aparece? Porque si yo porque alguno tiene que ganarlo. Correcto. Muy bien, vale. Si alguno gana pues no le vamos a restregar al otro que perdió. Simplemente estamos diciendo el quien ganó. ¿Cierto? Entonces, aquí la idea es listo. gana, gana, gana jugador. Aquí en la línea 36 desencuentra que es una cosa bien interesante. Abre un nuevo condicional para las reglas del empate y utiliza una combinación de operadores lógicos. Utiliza el I y utiliza el O. entonces en una condición de un algoritmo en el que yo tenga que definir algún elemento lógico voy a mirar cómo juega dentro de las combinaciones del O. Dijimos aquí arriba que para que el condicional del I fuera verdadero ambos tenían que ser verdaderos. Ejemplo, si se da esta condición en la línea 16 de que la jugada del jugador es piedra y la jugada de la máquina es tijera él sale verdadero. Aquí tiene una combinación adicional se cumple la condición del I entonces si se cumple que la jugada de la máquina es piedra y la jugada del jugador es piedra pues él podría de una vez salir para el empate pero como también se puede cumplir se puede dar otra condición y salir por el mismo lado entonces él une las condiciones o las operaciones lógicas entonces aquí tiene la idea de que si se cumple esto o se cumple esto o se cumple esto va a escribir empate y el juego entonces termina dando una salida de quien ganó o si empató ¿cierto? y aquí hay digamos un condicional solo que simplemente este condicional lo que maneja es en la 36 1 2 3 3 condiciones mediadas por un operador o en la programación se llama OR en inglés OR y tenemos el manejo también del operador Y y se cierra en la línea 42 finalmente en la línea 44 lo que estamos haciendo es haciendo la pregunta respectiva al usuario que si quiere continuar que eso ya lo habíamos explicado de la manera al inicio de cómo saber si entraba o salía del mientas ese era el manejo de la bandera preguntas sobre este código silencio será positivo o será negativo pues de que no hay dudas no profe de que no hay dudas si cuál cuál es el paso siguiente muchachos entonces ya con esa explicación aparentemente que está entendida usted va a seguir el siguiente paso cuál es el siguiente paso el paso es que ya entendimos el código ahora hay que ponerlo en funcionamiento cómo es ponerlo en funcionamiento pues copiarlo a PCIN y luego de que usted lo copie a PCIN va a proponer dos mejoras funcionales qué cosas le haría a usted a ese código para que fuera como más interesante lo que está trabajando en este momento y va a desarrollar el código de esas dos mejoras desarrollarlo quiere decir que usted le va a agregar esas mejoras si usted lo que quiere es que salga desafortunadamente PCI no es gráfico pero si quisiera que saliera una manita ahí así haciendo la manita pues esa es una mejora ¿cierto? saliera la manita en vez de que saliera un número o algo entonces saliera la manita y saliera ahí jugando las dos manitas esa podría ser una mejora obviamente no se va a poder hacer en PCIN entonces esas dos mejoras van a obedecer pues a cada uno de los participantes si usted tiene tres participantes pues tendrán que hacer tres mejoras cada uno va a proponer una mejora y la mejora que proponga cada uno la va a hacer y finalmente entregar en el modo ¿listo? ¿qué nos queda ahorita? que usted copie su código en PCIN lo revise lo ponga a funcionar si está trabajando en parejas pues que le funcione si va a copiarlo si va a copiar una parte uno y otra parte otro pues una parte uno otra parte otro les recomiendo no se compartan los códigos en este caso este ejercicio porque escribirlo le da a usted todavía más digamos más profundidad en el entendimiento del código yo aquí lo expliqué de manera muy general con ustedes ahí hice una explicación pero la idea es que cuando usted lo empiece a escribir elemento por elemento usted se va a dar cuenta todavía más de la lógica que se usó en este programa entonces el ejercicio ahorita es escribirlo ponerlo a funcionar plantear dos mejoras o una mejora por cada participante y para la próxima clase con eso empezamos porque ahí hay otro ejercicio también bien interesante de ruletas que obviamente lo tocamos en la próxima clase ¿listo? muy bien entonces estoy un poco preocupado porque este ejercicio pues va a generar como un consumo de tiempo y están pendientes de entregar también el de los verbos ¿qué hay que hacer? darle prioridad a lo que tiene prioridad entonces hoy el de los verbos para mañana ¿y quién lo dejamos para mañana? entonces yo abro esta mañana el de los verbos tengo algo más para hoy entregamos el de hoy sí el de hoy y el de los verbos hasta mañana ¿listo? está bien debería ser al contrario gracias profe o bueno hagamos una cosa para que no nos compliquemos la vida hasta mañana los dos si lo entrega hoy si lo entrega hoy pues bueno uy dos por uno gracias gracias ¿listo? eso Mario muchas gracias gracias me interesa me interesa una cosa hombre José de pronto contactar a tú te hablas con Jacobo sí sí para que contactes a Jacobo y le expliques lo que hay que hacer que ahí está obviamente en el blog si quieren hacerse ustedes dos o si quieres incluir también a Julián nos vamos a hacer Julián, Jacobo y yo los tres juntos sí recuerda que es que es una mejora por cada uno de los que está participando y o sea que serían tres mejoras serían tres mejoras me interesa también que no se nos quede Josmar y es que aparte de dos éramos porque estamos estamos los ocho precisos entonces no sé si alguien quiere trabajar con Josmar y Valer y Nicolás o Esteban que tengan más contacto con Josmar ¿Esteban? no profe pues yo no me hablo con ella pues yo no sé el otro equipo ¿el otro equipo? ¿cómo así? sí pues el otro equipo se habla más con ella bueno yo le explico el tema a los dos y ya entre los cuatro decimos quién se hace con quién y ya exacto ahora si quieren hacerse los cuatro también lo valgo lo único es que hayan las cuatro mejoras eso va a ser interesante vamos a terminar vamos a terminar haciendo el mejor juego de piedra papel o tijera del mundo que mejor dicho que saque hasta que salga una piedra por la si la máquina pierde se autodestruye listo ahora también será interesante Julián, José y los demás bueno yo no sé si haya posibilidad de jugar tres este juego está para dos cuando uno juega tres juega en círculo pero yo nunca he jugado tres piedra papel y tijera pero ahí puede haber la opción de que por ejemplo saquen el perro más chulo podemos aplicar lo que nosotros hacíamos que el que perdía lo encendían a calvazos entonces si la máquina pierde le pega un poño al computador y ya mejor acabamos con a mí me da miedo la gente que juega a Valorant de pronto saca un cuchillo y le pega un cuchillazo ahí al déle miedo a la gente que juega a Dragon City y le saca el dragón no déle miedo a la gente que juega a League of Legends para terminar en la charla Valery en la charla de esta chica Sandra va a haber una jornada para desarrolladoras de videojuegos mujeres ¿por qué? ¿por qué? porque el Banco Interamericano de Desarrollo está promoviendo que haya más mujeres en el mundo del desarrollo de software generalmente pues hay más hombres en ese mundo de desarrollo y pues está promoviendo como unas jornadas especiales para para que las mujeres desarrollen videojuegos obviamente ya con un nivel a nivel universitario cuando tengan ya más más herramientas entonces para que veas que vas por un buen camino listo bueno muchachos buena tarde y nos conversamos entonces el próximo jueves Dios me llanto listo macho gracias le tengo aquí grabación igual que estén muy bien